Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy estamos acá en el Singularity Summit en Colombia y tenemos el placer de estar con John Alexis Guerra. John, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Hoy vas a hablar de un tema súper chévere, ¿cierto? Y es cómo convertimos datos en información y cómo la persona del común, decías tú ahorita off-camera, que es en realidad el que sabe lo que está pasando, puede sacar insights de esa información. Es algo que se llama visualización de data. Cuéntanos un poquito. Sí, pues básicamente el resumen que tú presentabas ya puedes tú hacer la presentación, ya está perfecta. Pero es exactamente eso. Hoy en día, yo no sé si los que están pendientes de todo el tema de innovación, probablemente cada vez que escuchan, copter más de datos y empiecen a escuchar un montón de buzzwords que como que confunden más que lo que ayudan. Cosas como Big Data, y ahorita está de moda el Machine Learning, Artificial Intelligence, Deep Neural Networks y todas esas pendejas. Y eso es muy chévere, muy bacano, pero eso asume que el humano, la persona que es la que de verdad sabe los datos, no interactúe con las cosas. Eso asume que los computadores van a hacer todas las cosas y que precisamente... Y que le va a botar la información al humano. Al final. Y el problema es que si el proceso está hecho de la mano con el usuario, en donde el usuario participe y es un analista de datos muy bueno que se encarga de coger esas necesidades, pues va a salir un resultado interesante. Pero el resto lo que sale son un montón de cosas que uno dice como que pues muy chévere, muy bonito, pero esa caja negra me botó algo que no significa nada para él. Mencionas una cosa que para mí siempre ha sido como muy llamativa y es eso, es... Hay gente que se basa en información, pero no sabe cómo se llegó a esa información. Y sin embargo, cuando miramos todo este tema, digamos, de algoritmos predictivos y estamos hablando de machine learning, gran parte de lo que uno oye es... Entendemos las conclusiones, pero no sabemos cómo llegó a la conclusión. No es inteligencia, no es artificial. Al final lo que estamos diciéndole a la gente, creo que un poco tu mensaje es esa importancia de tener claridad de dónde saco los datos, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es el por qué, ¿o no? En parte. En realidad, cuando uno mira esto, vienen las preguntas de las Ws. O sea, así como en Big Data están las Vs, del volume, variety, versatility, en todas esas estupideces, en visualización también está el what, why, how, and who. Ok. Sí. Entonces, lo importante es poder identificar ese humano, que es el que de verdad es el experto, y meterlo en el ciclo del análisis de datos. Muchas veces, lo que tú mencionabas ahorita de ayudar a entender qué es lo que está haciendo el algoritmo, es chévere y es muy importante para los científicos de datos que están poniendo modelos, pero por el otro lado, la persona que está tomando decisiones, en muchísimos casos, no necesita un algoritmo tan grande. Ok. Precisamente en mi charla hoy eso es lo que les voy a mostrar. Cosas tan sencillas como, bueno, si tú vas a comprar un carro, ¿tú qué haces? Entonces, tú vienes al Summit y digo, no, exponencialidad y todas las cosas, y uno dice, listo, pero es necesito comprar un carro. Y uno vuelve y le pregunta a la misma una persona, y ya con eso tomo una decisión. Yo lo que hice fue bajarme todos los carros que estaban en venta en el país. Analizar cuál era la precisión de cada uno de ellos y tomar la decisión con base en eso. La pregunta es, ¿es eso Big Data? Porque uno dice, pues, pucha, todo eso, pero son 27 mil registros. Eso cabe re fácil en un celular. De acuerdo. Y al final, entonces vuelve este tema de, ¿para qué necesito la data? Y entonces, entendiendo para qué la voy a usar, ¿cuáles son las fuentes que quiero tener? Sí. En realidad, cada vez que yo doy una clase de visualización de información, sabiendo que todo el mundo se va a estar durmiendo ahí y toda la cosa, yo trato de enseñarles que uno necesita tres cosas antes de meterse en un proyecto de análisis de datos. Ok. Tú necesitas el usuario, que es el que te va a permitir responder todas las preguntas. Necesitas las tareas que las sacas con base en ese usuario. Ok. Y necesitas los datos. Ok. La mayoría de los científicos de datos arrancan porque tienen los datos y eso es todo lo que tienen. Y ahí miramos a lo que pasa. Incluso hay mucha gente que llega a los niveles de, no sé cómo decirlo, como de ilusoriedad o lo que sea, que dicen, no, yo tengo los datos y yo puedo ir y montar una empresa de medicina sin saber un peso, un dedo de medicina y voy a saber más que los doctores. Y eso es un insulto a la inteligencia humana de los doctores que les estaba haciendo. De acuerdo, porque al final, no porque tenga más datos, tengo más información y ni tengo más conocimiento. Exactamente, especialmente si yo no sé cuáles son las tareas. Ahí lo que se vuelve fundamental es que todos los algoritmos son extremadamente útiles si uno los pone al servicio de la humanidad. Ok. Sí. Y hay ciertas tareas que sirven para reemplazar al humano en tareas súper repetitivas. Ir a manejar camiones durante 20 horas al día, o sea, cosas como esas, vehículos autónomos y cosas de ese tipo. ¿Es fácil reemplazar, digamos, el humano en esa situación? Sí, no es fácil porque fíjate que con todo el boom y toda la plata que le han metido, esta vaina sigue matando gente, ¿sí? Y entonces viene la responsabilidad de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer y quién es el responsable de eso? De acuerdo, pero digamos, esas tareas repetitivas son aquellas en las que uno diría, puedo empezar a reemplazar con algo de automatización basado en la información, pero si parto del punto de vista de solo la información y no del usuario, posiblemente voy a obtener un resultado que no es el apropiado. La típica garbage in, garbage out. Exacto. Sí, entonces ahí es muy importante eso, es yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque uno se va a asombrar que la mayoría de esos problemas se resuelven con cosas muy sencillas. Tú te fijas la plataforma Kaggle, que es la completa plataforma de competencias de este tipo de cosas, es bien interesante porque cuando tú miras los ganadores, los que están compitiendo y están ganando constantemente, los algoritmos que ellos utilizan no son los más fancy. No, y eso es una cosa súper interesante. Me leía AI Superpowers y Kai Fuli en algún momento cuenta eso y dice, no porque usted tenga el algoritmo más fancy, usted va a lograr un mejor resultado. El resultado se logra en realidad a partir de la cantidad de data que usted puede procesar basado en entender hacia dónde quiere ir. En realidad yo lo replantearía de que no es la cantidad de data, sino la cantidad de insights que eres capaz de sacar. Nosotros necesitamos replantear las cosas y dejar de decir que tengo un algoritmo que procesa 20 teras de información. Dime más bien cuántos giga insights me está sacando, cuántos mega insights salieron de AI. Y porque lo que todo va a hacer ahorita, vas a ver, son datos súper tiny data, pero que le permiten a uno tomar decisiones a nivel de país. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y no se necesitan esos grandes volúmenes. Lo importante es enfocarse en esos insights y así tengas, puedes tener 200 registros. ¿Sí? Si tú coges todos tus blog posts, los últimos 200 y empiezas a hacer un análisis a eso, eso es súper tiny, pero de ahí puede salir una cantidad de cosas reimportantes. Mejor información. Exacto, porque generas más insights. ¿Dónde te encuentra la gente? También puedes encontrar en mi página web, que es jonguerra.co, J-O-H-N, por algún motivo la registradora me escribió como Google, lo cual me facilitó muchísimo la vida. En este momento soy profesor de la Universidad de los Andes y hago parte de un grupo de investigación que se llama Imagine, el cual los invito muchísimo que visiten nuestra página. Es un grupo donde hacemos cosas de todas estas cosas exponenciales, innovadoras, bla, bla, bla. Análisis de datos, robótica móvil, realidades mixtas y aumentadas, procesamiento de imágenes médicas. Ahorita estamos procesando imágenes de satélites y de objetos celestiales. Y estamos haciendo cosas bien interesantes, que eso es otro llamado que es bien chévere y es que cuando viene gente así, todo el mundo es como, wow, vinimos a decirle cómo vale. No, no, eso no es tanto eso, sino que es que a veces como que no nos volteamos a ver lo que hay acá. O sea, entonces, hay una cosa que es bien interesante y que me da a mí un poco de risa y es que cuando tú vas y miras las personas que están haciendo estos análisis de datos, somos supuestamente los data scientists, ¿sí? Y en Colombia, desde que yo regresé al país, veo una cantidad de gente que se autodenomina científico de datos. Y uno les pregunta, venga, ¿y usted por qué se denomina? No, pues porque ese era el puesto que yo quería y entonces es el título que me puse. Así como inteligencia artificial, esto es data scientist. Entonces, lo primero, eres scientist, entonces, ¿dónde está tu expertise y tu preparación en ciencia? Claro. ¿Sí? Y la otra es sendera. Entonces, necesitas esos dos componentes y no necesitas ningún título específico, pero sí entender los dos componentes. Entonces, entender la ciencia, apoyarla, es una cosa que nos ayuda muchísimo. Bueno, súper. Muy bien. Muchas gracias. Nada, creo que estamos. Seguiremos hoy en el cubrimiento del Singularity Summit en Colombia.